Hola que tal amigos de Erizo México, en esta ocasión vamos a mostrarles que es lo que incluye el combo mantenimiento, así que acompáñanos a ver este video. Muy bien, es muy importante que recordemos que este combo trae alimento y sustrato, les vamos a mostrar más o menos cuánto dura y cuánto trae, así que vamos a ver. Este combo trae 3 bolsas de 3 kilos de sustrato, en total 9 kilos. ¿Cuánto dura cada bolsa? Una bolsa más o menos en un hábitat jumbo te puede durar alrededor de un mes, pero claro depende que tan popo siento sea tu oribebé, recordemos que los erizos pueden hacer popos por todos lados, entonces tienes que cambiar la zona que esté sucia, lo retiras con la palita y posteriormente colocas nuevo sustrato en esa zona. Recuerda que también es muy importante para evitar malos olores, así que utiliza sustrato suficiente para que tu bebé esté cómodo y no tengas ningún tipo de incomodidad, tú también por olor. También incluye 3 kilos de masuri. El masuri viene a granel de esta forma, bien sellados, con una fuente de calor. Recuerda que es muy importante que verifiques que esté cerrado totalmente la bolsa, si llega abierta o con algún golpe que se ha identificado por mal transporte, es muy importante que nos lo comuniques para poder nosotros tomar cartas en el asunto con la paquetería o con el equipo de envío. Y por último, un botito de tenebros. Los tenebros son alimento vivo, rico en proteínas y gras saludables para tu oribebé. Recuerda que tienes que darlo de forma paulatina hasta que tenga principalmente de 4 a 6 meses y darlo como un premio, es alimento complementario, recuérdalo mucho. Ahora que ya sabes que es lo que incluye nuestro como mantenimiento y puedes darle una buena vida a tu oribebé, queremos agradecerte que veas siempre nuestros videos, que dejes tus comentarios en la cajita y además lo compartas en todas tus redes sociales. Queremos darle un fuerte saludo a Lucía Mejías, a Uriel Peña, a Carlos Manuel Flores y a Romina Espinosa. Que vean todos nuestros videos y que está muy al pendiente de nuestro canal. Y así que ya lo saben, si tienen alguna duda o algún comentario, déjenlo aquí abajito. Mi nombre es Yesenia Banuján. Y el mío es Alex Serrano. Hasta el próximo Erizo Tip.